Buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo le damos la bienvenida a esta serie de webinarios Caminando Juntos hacia el Futuro, a través de los cuales exploramos la manera en que ha habido cambio en los últimos 15 años y lo que necesitarán los países en la década por venir. Durante esta sesión vamos a hablar del pasado y del futuro a la desigualdad en América Latina y el Caribe. Este conversatorio se realizará entre el presidente del BID, Sir Agnus Ditton, profesor emérito de la Universidad de Princeton, y vicepresidenta de Sectores y Conocimientos, Ana María Rodríguez Ortiz. La conversación se realizará tanto en inglés como en español y habrá servicios de traducción. Pueden seleccionar el idioma de preferencia con el globo que está en la parte inferior de sus pantallas. Antes de dar inicio a esa conversación, los invitamos a ver una selección de proyectos del Banco sobre género e inequidades que se han financiado a lo largo de los últimos 15 años. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Quiero darle una especial bienvenida al profesor Angus Ditton y a todos quienes nos acompañan en el día de hoy en este webinar. Cuando uno se remonta al año 2005, el 40% de la población de América Latina estaba por debajo de la línea de pobreza. Nuestros países en los últimos 20 años han hecho un enorme esfuerzo que permitió que los latinoamericanos tuvieran mejor salud, que más jóvenes accederan a una educación universitaria, que más jóvenes accedieran a una educación universitaria y sobre todo que la brecha de ingresos, y que más jóvenes accederan a una educación universitaria y sobre todo que la brecha de ingresos, y que más jóvenes accederan a una educación universitaria y sobre todo que la brecha de ingresos. Hay una cita muy linda de Robert Kennedy, que en alguna medida resume la realidad que vivimos hoy. Decía él que incluso cuando actuamos para erradicar la pobreza material, hay otro enorme desafío, y es confrontar la pobreza de satisfacción, de propósito y dignidad que nos aflige a todos. Y a esto tenemos que sumarle que la pandemia nos ha golpeado, como todos sabemos, muy duro. Hoy somos el epicentro de la pandemia. Muchos no pueden trabajar desde sus casas. Es posible que salgamos de esta pandemia con mucho más desigualdad que antes. Es más, el 50% de los latinoamericanos no tienen acceso a sistemas digitales o porque no hay conectividad de banda ancha o porque si la hay regular o porque no tienen los instrumentos necesarios para conectarse, llámese un computador o una red. De hecho, es tres veces más probable que una persona de un hogar pobre haya perdido su empleo en esta pandemia como resultado de ella que una persona de un hogar en altos ingresos. Sabemos que superar la desigualdad requiere mucho más que acciones en paralelo. Gastar más y sobre todo gastar mejor, invertir en la gente y mejorar nuestra infraestructura. Pronto estaremos lanzando un informe que analiza mucho más el fondo, a fondo, perdón, los temas de inequidad de nuestra región. Y hoy tenemos con nosotros a nuestra vicepresidenta de sectores, Ana María Rodríguez, que nos va a hablar sobre nuestro camino en materia de desigualdad, que sin duda es parte del DNA del banco, y sobre qué tenemos hacia adelante. Y después tendremos el enorme privilegio de hablar con el profesor Angus Deaton, quien lleva toda una vida investigando acerca de los temas de inequidad, de salud y de pobreza. Con esto le daría la palabra entonces a Ana María. Muchísimas gracias, presidente. Este es un tema central en el desarrollo de América Latina y del Caribe y cualquiera, así es que muy agradecido estar en esta reunión y en esta invitación. Quería partir por una reflexión muy básica, y es que una sociedad es cohesionada cuando sus individuos se sienten miembros del grupo, cuando hay un sentido de pertenencia, y también oportunidades en un proyecto común. Pero es muy difícil que una sociedad con un alto grado de desigualdad genere este sentido de pertenencia. Mucho más cuando esta desigualdad es percibida como desigualdad de oportunidades y frena de facto la movilidad social. A pesar de recientes avances, América Latina y del Caribe es la región más desigual del mundo. El 10% más rico gana 22 veces más que el 10% más pobre. En otras regiones de ingresos medios, la brecha entre ricos y pobres es menos de la mitad. Los ciudadanos de América Latina y del Caribe son conscientes de esta desigualdad y la vinculan con la falta de igualdad de oportunidades, que es muy clara. Por ejemplo, casi 9 de los 10 ciudadanos consideran que la distribución del ingreso no es justa. Y más preocupante aún, en la región, 4 de cada 10 encuestados consideran que sus hijos no tienen oportunidades de aprender y crecer cada día. Estas percepciones, paradójicamente, surgen, como lo decía el presidente, tras dos décadas de avances sociales profundos en la región, con caídas muy importantes en la pobreza y en la desigualdad. Como bien decía él, el porcentaje de la clase media subió del 23 al 38%, y la tasa de pobreza bajó del 42 al 23%. Entonces, ¿cómo se explica esta paradoja? Bueno, se explica porque la redistribución tuvo lugar al interior de la clase media y la clase baja. La redistribución tuvo lugar entre el 90% de la población que está en la parte de abajo de la distribución, mientras que el top 1% ha retenido de manera constante un 20% del ingreso total, porcentaje mucho mayor que el que se observa en otros países. Y así, en estas condiciones, en el 2019 estallaron las protestas sociales en muchas partes de la región, y efectivamente la desigualdad estaba en el centro de la protesta y del debate público. Este debate público que va mucho más allá del ingreso, porque la inequidad en la región es aparente en múltiples dimensiones. Y quisiera mencionar algunas. En salud, por ejemplo, a pesar de varios avances durante las últimas décadas, la mortalidad infantil es un 50% mayor en las familias de menores recursos que entre las familias de mayores recursos. O en educación, un niño de una familia de menores recursos que ya llega a la escuela secundaria llega con un año y medio de escolaridad de resalto. Y entre regiones, ciudades, incluso entre barrios al interior de cada país, hay desigualdades muy visibles. Hay barrios ricos de la región que podrían ser barrios afluentes en París, y conviven con barrios pobres en esas mismas ciudades donde la calidad de los servicios es la de los países más pobres del mundo. Y estas desigualdades geográficas se transforman en oportunidades diferenciadas y frenan la movilidad social. Hablando de inclusión digital, como mencionó el presidente, este es un servicio básico que se hizo latente como un servicio básico en la pandemia, y sin embargo, uno de cada dos latinoamericanos, la mayor parte de ellos pobre y vulnerable, no tiene acceso a la Internet. Las clases medias y bajas tienen menos acceso a los servicios financieros. Solo uno de cada diez hogares pobres y vulnerables tiene acceso al crédito formal. Entre otras cosas, la falta de redes de protección y aseguramiento generalizadas hace que las clases bajas y medias que están emergiendo sean más vulnerables. Y sabemos, los grupos vulnerables son afectados muchísimo más ahora por la pandemia, por el cambio climático y por los desastres naturales. Un ejemplo es lo que pasó cuando vino el huracán Michi que devastó Honduras. Todos perdieron, pero los de menores ingresos perdieron en términos relativos cinco veces más. Y finalmente, tengo que mencionar la inequidad horizontal, la que afecta a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes. Y solo para dar un número, por cada 100 pesos que gana un hombre, en promedio en América Latina una mujer gana 57. Y eso que trabaja más horas porque tiene la doble jornada en el hogar. Por todos estos motivos, la agenda del BID durante los últimos 15 años ha sido una agenda que, sin descuidar la lucha contra la pobreza, promueve un crecimiento para todos con equidad e inclusión. Y quisiera darles algunos ejemplos. El BID ha apoyado, pero extensísimamente, la cobertura educativa y la de salud a través de programas de transferencias condicionadas. Programas que han sido claves en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Les doy un ejemplo. En República Dominicana y Brasil, el 40% de la caída en desigualdad en los 2000 es por los cambios en los ingresos no laborales que están asociados a los programas de transferencias condicionadas. Estos programas se iniciaron en México y en Brasil, pero hoy en día están prácticamente en todos los países de la región. En otro frente, el BID ha considerado las desigualdades de género, raza y etnia como elementos fundamentales en el diseño de todas y cada una de nuestras operaciones. Por otra parte, hemos apoyado a los países a acercar a los más pobres que viven en zonas periféricas de las ciudades, a los buenos empleos y a las buenas oportunidades a través tanto de desarrollo urbanístico como de mejor sistema de transporte. El BID ha buscado incesantemente ayudar en la mejora, no solamente en el acceso, sino también en la calidad de los servicios públicos en áreas como agua, sanamiento, energía y otros. Hemos promovido la transformación digital tanto de los hogares, las empresas y el gobierno, apostando muy fuerte tanto por la infraestructura digital como por la capacitación y el acceso efectivo a estos servicios. También, desde nuestros informes sobre gasto, educación temprana, habilidades, etc., hemos informado y promovido y expandido el debate sobre la pobreza y la desigualdad. Ahora bien, la pandemia es una prueba dura para todas nuestras economías y todas las vulnerabilidades y falta de oportunidades que he mencionado atrás han quedado dado a descubierto absoluto. Una encuesta que hicimos desde el BID pone en evidencia que es tres veces más probable que una persona en un lugar pobre haya perdido su empleo por la pandemia frente a una persona con altos ingresos. Pero la pandemia también nos está mostrando una dimensión diferente de la distribución de oportunidades y ingresos y es la distribución intergeneracional. Y acá les doy un ejemplo dramático. Las pérdidas de escolaridad de nuestros niños y jóvenes, sobre todo las familias más vulnerables, ponen en riesgo el principal mecanismo de movilidad intergeneracional que tenemos. Nuestra investigación nos ha mostrado que las ganancias en reducción de la desigualdad durante los 2000 tuvieron muchísimo que ver con condiciones extraordinariamente favorables debido a la bonanza de los precios de las materias primas. Pero ahora la desigualdad, que sabemos que está aumentando, nos va a acompañar en este camino de la pandemia y cuando salgamos de este llamado túnel pandémico, las condiciones favorables que teníamos ya no van a estar ahí. Por eso necesitamos abrir espacios ya para un nuevo contrato social que garantice la restitución de un crecimiento económico más inclusivo, que brinde más y mejores oportunidades para todos. Y ahí una herramienta fundamental que tenemos que reforzar en la política fiscal. Tenemos que gastar más y tenemos que gastar mejor, como decía el presidente en su apertura. La región gasta la mitad en términos relativos al PIB de la que gastan los países de la OECD en políticas sociales. En la OECD, ese gasto fiscal es ocho veces más eficiente que el de Latinoamérica en reducir la desigualdad y les doy unos números que son muy contundentes. Mientras que en América Latina y el Caribe, la política fiscal, tanto ingresos como gastos, reduce la desigualdad en 5%, esa política fiscal de ingresos y gastos en los países de la OECD la reduce en un 38%. Entonces tenemos una herramienta muy potente en la política fiscal. Este y muchos otros temas los estamos tratando en profundidad en la publicación que va a aparecer muy pronto, que habla sobre esta encrucijada de la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe. Para cerrar, quería utilizar una frase de un poema de Mario Benedetti, pero en este caso lo quería aplicar respecto a la urgencia de ver y resolver la desigualdad. cómo ahora hay que combatirla porque ya no quedan más excusas, porque siempre se vuelve acá y siempre se vuelve. Presidente, le paso la palabra. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Thank you very much. And now it's my distinct honor to... Ana María, muchísimas gracias. Y en este momento tengo el gran honor de dar la bienvenida al profesor Agnus Deaton. Y como todos saben, es premio Nobel de Economía y profesor emérito en la Universidad de Princeton. Pero lo cual es aún más importante es alguien quien ha realizado trabajo sobre los lazos individuales que pueden dar un resultado colectivo y ha estado trabajando sobre el impacto de estos elementos sobre las personas de escasos recursos. Profesor, le otorgo la palabra. Estamos ansiosos de comenzar ese debate. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar con ustedes. ¿Sí todos ven la presentación? Bueno, la verdad es que no tengo mucho que aportar. Quería simplemente compartir unas láminas para ilustrar algunas de las reflexiones que hemos llevado en los últimos tiempos. A lo largo de los años hemos recopilado citas que versan sobre las inequidades. Y acá tengo algunas que versan también sobre las pandemias. Acá escogí cuatro que me gustan mucho. Y una es una cita de Rudolf Virchow, el físico alemán del siglo XIX. Y fue la primera persona en descubrir cómo funcionan las células en el cuerpo. Y él declaró que las estadísticas médicas serán el estándar de medición. Vamos a poder entender exactamente qué aspecto tiene la vida y cuáles diferencias existen entre los trabajadores y los más privilegiados. También tengo otra cita de Paul Farmer. Y seguro que muchas de las personas que están con nosotros hoy lo conocen. Declaró que las inequidades han dado forma de manera muy potente no solamente a la distribución de las enfermedades infecciosas, sino también al curso y el rumbo que han tomado los resultados de salud entre los afligidos. Y acá se habla no solo de los patrones de las inequidades y las enfermedades infecciosas, sino también las consecuencias. Algo que tiene mucha pertinencia durante este periodo de pandemia de COVID. Walter Schaedel es un historiador económico de Stanford de origen austriaco. Y dijo que hay cuatro distintas rupturas violentas que han aplanado las inequidades, las guerras y las movilizaciones masivas, la revolución transformativa, la falla del Estado y las pandemias letales. Y creo que si se lee lo que lleva ya meses escribiendo, uno se puede dar cuenta que él no está argumentando que esta pandemia actual va a aplanar la inequidad, sino es bien que puede tener otro efecto distinto. Y acá tengo a Anderson Cooper también, una personalidad conocida en la televisión. Y dice que una situación como esta hace resaltar problemas que ya existen en la sociedad, pero que existían sin que la gente tenga conciencia de ella. Y ahora todo se ve. Y es como si tuviéramos una máquina de radiografía que nos permite ver todo y pone de relieve todas esas situaciones existentes durante esta pandemia. Entonces lo que vemos es que la pandemia no agudiza las situaciones, sino más bien que las pone de manifiesto. Y se trata de elementos que ahora son mucho más visibles y vemos los temas de las inequidades y los ingresos y los empleos y lo demás. Y todo eso lo vemos a través de un prisma distinto. Y acá podemos hablar un poco de los países ricos y los países pobres, incluso también de las diferencias que existen en países ricos. Una de las inquietudes últimamente es que la pandemia ha convertido las inequidades tolerables en inequidades intolerables. Las políticas, por supuesto, pueden ayudar, pero a veces también pueden perjudicar. Sé que hemos hablado en el pasado de las expectativas y un trabajo de investigación que se realizó en 1970 y se hizo una comparación con lo que podría darse en el año 1990, pero esas situaciones se dieron sin que se materialicen las predicciones que se ven visto en ese momento porque vemos que hay muchas cosas que forman parte de la costumbre. Sé que hay varias personas que ya han dicho que las inequidades no siempre se remiten al ingreso, ¿no? También tiene que ver con la salud, con la educación y otras dimensiones del bienestar humano. Y esta pandemia es casi como si haya estado diseñada para agudizar más esas realidades. Al hablar de los ingresos y de la salud, lo que vemos es que los economistas están renunciando a grandes partes del PIB para luchar contra las problemáticas de salud. Y al pensar el bienestar del ser humano, también vemos que hay que tomar en cuenta otras dimensiones. Y un último tema de Estados Unidos antes de pasar al plano internacional. Tenemos este gráfico acá, un trabajo que hemos estado realizando respecto a la situación en Estados Unidos. Y esto es muy distinto a lo que acabamos de escuchar acerca de América Latina y el Caribe. COVID llegó después de un periodo de logros y de éxitos, de una reducción de las inequidades y de personas que habían visto algo positivo. Pero en Estados Unidos es exactamente lo opuesto. y acá no tiene título ese gráfico, pero vemos la esperanza de vida hasta la edad de 25 años y queremos separar los sectores de la población. Personas, por ejemplo, con lo que está marcado acá, BA, son títulos universitarios de cuatro años, con personas que no tienen título universitario de cuatro años y la población en general. Y es algo que no se puede hacer desde el nacimiento, ¿no? Porque en realidad no se sabe cuando una persona nace si va a terminar sus estudios de cuatro años de universidad o no, pero sí se puede comenzar a partir de los 25 años y luego se puede estudiar los niveles de estándares de vida. Por ejemplo, si se trata de 54 años, quiere decir que una persona de 25 años puede esperar vivir hasta los 79 y etcétera. Lo que vemos acá es una divergencia por nivel de educación y vemos las inequidades de salud y con una diferencia de unos cuantos años acá, vemos que al final vemos ocho años de diferencia a lo largo de un periodo de menos de 20 años. Y estas son muertes causadas por sobredosis de drogas, una gran epidemia de personas que se quitan la vida y los niveles de suicidios que han aumentado. acá esas cifras que vemos tienen que ver con Estados Unidos, pero es distinta la situación a la que vemos en América Latina y el Caribe y la situación que se está desarrollando, sobre todo en cuanto al plano sanitario en ALC. Creo que algunos de esos puntos ya los conocen y voy a pasar rápidamente por estos análisis, pero acá vemos lo que está sucediendo dentro de los países y sabemos que hay personas que están sufriendo cada vez más en cuanto al impacto de las enfermedades y de los ingresos. Hay menores oportunidades de refugio, sobre todo para personas con menores recursos y vemos una ampliación de estas brechas de ingresos y también lo que sucede con la brecha de salud entre personas con mejores y menores ingresos. La comorbilidad también aumenta el riesgo de fallecimiento y lo que esto podría formular como conclusión principal es que una persona que ya está enferma lo más probable es que no supere esas situaciones con sistemas de salud que también aumenten estas disparidades entre las clases de personas con mayores y menores recursos puede también tener una incidencia muy relevante en los resultados al final y vemos que eso se ve también en el sector de transporte y en los estudios y la educación de los niños y las niñas y este tema de los ricos y los pobres y los estudios y la educación entre niños y niñas es algo que cobra mucha relevancia porque incluso fue lo que mencionó el presidente cuando habló de la falta de conectividad digital y vemos que este tema es un tema sumamente relevante en esta situación de pandemia acá este gráfico refleja la situación de las inequidades entre países y estos datos salen de un trabajo de Oxford del 21 de julio hoy fue esta mañana y acá vemos en el eje horizontal el PIB per cápita lo que vemos acá son las muertes cumulativas por COVID-19 como función del PIB ahora todos ya tenemos mucha experiencia a la hora de analizar ese tipo de gráficos y las correlaciones que existen pero cuando vemos esto no vemos una correlación positiva vemos lo contrario lo que vemos acá es que los países con un PIB más alto están recibiendo un golpe mucho más fuerte que los países con un PIB inferior que es lo contrario de lo que siempre hemos pensado porque acá la protección en materia de salud que creeríamos podríamos ver en este gráfico no está ubicada en los países con mayor PIB acá vemos el gráfico pero específicamente con países de América del Norte y América del Sur vemos Haití acá mano izquierda y a Estados Unidos a mano derecha vemos que incluso dentro de la región también existen correlaciones positivas entre la cantidad de muertes y el PIB per cápita y esta epidemia todavía no ha concluido así que no sabemos exactamente qué va a suceder ni cuál será la situación dentro de un año pero lo que sabemos es que esto va a tener un efecto nivelador entre distintos países y va a impactar mucho esta región los países pobres han sufrido menos en cuanto a la pérdida de ingresos y ciertos efectos sanitarios pero acá lo que sabemos es que los países ricos donde están los nudos comerciales más importantes con puertos como Los Ángeles en Milán en Wuhan verán un efecto particular en esos lugares en algunos de esos lugares fue donde comenzó la pandemia y también los ricos históricamente han sido los primeros en ver los efectos de las pandemias y luego eso se propaga en otros sectores de la población así que es posible que al analizar el gráfico que acabamos de ver en unos años las cifras serán inversas también con la desaceleración de la mundialización quizás esto tenga una incidencia sobre las inequidades dentro de los países porque sabemos que un resultado de la mundialización ha sido grandes niveles de riquezas pero también han agudizado las inequidades acá hay que entender lo que está sucediendo y entender por qué se han provocado tan pocas muertes en los países pobres eso es algo que todavía no entendemos así que con eso concluyo lo que quería compartir gracias fue fascinante su ponencia profesor y tuve la oportunidad de leer su libro y de hablar con usted al respecto en su libro usted se refiere a las muertes y el futuro del capitalismo y menciona precisamente lo que acaba de describir en áreas como los Estados Unidos en particular donde se observa que tenemos condiciones existentes que permitió la aceleración de este fenómeno desde el punto de vista económico pues bueno uno puede decir que se le invierte mucho dinero al problema y se pretende un inicio de resolver estos desafíos y hemos visto inyecciones fiscales enormes queremos proteger empleos mejorar el sistema de salud si usted tuviera su varita máquina y examinara todo lo que se está haciendo aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo ¿qué haría usted distinto al considerar cómo se pueden cerrar estas brechas en la igualdad o en la desigualdad? bueno creo que lo que está sucediendo en Estados Unidos no necesariamente no necesariamente se puede decir de otros países hay países en otras partes del mundo que han dado frente a esta crisis en una forma muy exitosa los que intervinieron en una forma más temprana no han recibido el mismo impacto existen estudios que indican que los países encabezados por líderes mujeres se han desempeñado mucho mejor que los países encabezados por varones y en muchos casos las dirigentes mujeres han intervenido en una forma más efectiva creo yo que la respuesta en Estados Unidos en general ha sido desastrosa ahora ya deberíamos de estar al nivel de Europa y para estas etapas deberíamos de estar simplemente concentrándonos en focos más pequeños pero la respuesta económica ha sido fuerte y varios eruditos han analizado lo que ha ocurrido aquí en Estados Unidos con respecto a la pandemia y se ha visto que ha habido una reducción en la pobreza debido a que estos esquemas han sido efectivos pero la gran interrogante aquí en Estados Unidos es qué es lo que sucederá dentro de una semana cuando las transferencias de efectivo y el beneficio para desempleados termine no he analizado la situación europea con mucho lujo de detalle pero aquí el problema grande será si no renuevan estos subsidios para los próximos meses y tal vez en América Latina la experiencia que tienen con estas transferencias de efectivo les brinda un mecanismo que les ayuda a darle frente a esta situación al igual que otros países como o no al igual sino que a diferencia de otros países que han tenido más dificultades como la India sí bueno en América Latina estos sistemas de transferencias de efectivo han sido una solución muy factible para los gobiernos poder instrumentar estos programas y se ha creado un ingreso básico universal y el número de personas que se han incluido en estos programas han incrementado notablemente creo que mencionó ustedes algunas estadísticas referente a cómo el 50% de los hogares en los Estados Unidos no cuentan con más de si bien recuerdo 500 dólares para poder darle frente a una emergencia y esto sugiere que el estímulo fiscal enorme que se ha aportado puede servir para fortalecer este ahorro que se tiene en los hogares de Estados Unidos ahora quisiera plantearle una pregunta Ana María esta sensibilidad general entre las clases o los niveles de vulnerabilidad entre las clases y ya hablamos de la red social las transferencias sociales no solo se refieren a los trabajadores formales sino que se refieren a los trabajadores en toda la región y la pandemia ha hecho de todo esto algo más evidente en su investigación que ha descubierto en términos del vínculo entre las vulnerabilidades y el bienestar de los individuos bueno es una pregunta interesante no lo había considerado con ese sesgo pero si creo yo que es importante hablar de todos los aspectos y esto incluye que tenemos que considerar el tema de educación salud seguridad y otros temas relevantes y la vulnerabilidad se presenta por supuesto en muchas dimensiones creo yo que por sí sola la vulnerabilidad es una gran amenaza para el bienestar humano me parece que fue Tony quien abordó el tema y habla mucho acerca de una persona que apenas tiene la cabeza arriba del agua pero una pequeña ola la más pequeña de las olas lo pueden colocar en una situación muy precaria y esto parece ser un periodo en América Latina en el que han avanzado tanto que se encuentran en una situación bastante frágil y esto ya lo dijimos al inicio que esta fragilidad de por sí es una amenaza para el bienestar bueno algo que quería hablar con usted y yo he sido muy escéptico con la investigación pero cuando hablamos de el tema de ingreso como lo vemos en América Latina la desigualdad se ha reducido notablemente y como dijimos anteriormente esto puede cambiar muy fácilmente con la pandemia pero tendemos a medir la satisfacción en términos del crecimiento del PIB y la distribución del ingreso y usted ha señalado que esto es una realidad mucho más compleja que eso y me encantaría que usted hablara al respecto que nos motive a explorar un poco más allá de lo normal como usted ya dijo el tema de este proceso de aplanar la situación nos obliga a examinar todas estas situaciones en una forma muy distinta hemos visto condiciones existentes tanto políticas como económicas que simplemente se exacerbarán a futuro bueno solo quería decir una de varias cosas pero quería reforzar la idea de que tenemos que alejarnos más del tema del ingreso esta problemática tiene una complejidad mucha más expansiva las personas generalmente tradicionalmente no han estado conscientes la pandemia ha servido para despertar y estimular este tipo de reflexión quería yo hablar un poco más acerca de por qué me interesa el tema de la desigualdad y al mismo tiempo por qué no me interesa en un principio se habló de la justicia de la equidad y creo yo que la equidad o la justicia es mucho más importante que la desigualdad y esto puede ser tema muy polémico para distintos grupos de personas hay personas por derecha que piensan que un esquema es algo que favorece una situación y los de izquierda dicen lo contrario pero lo cierto es que en base a encuestas realizadas el 95% de las personas odian la falta de justicia y parte del problema es que entre la minoría se desconoce bien la definición para la justicia y la equidad y lo que a mí me desagrada mucho acerca de la inequidad es lo que los filósofos denominaban inequidad procesal y esto significa lo siguiente acaso el lugar donde usted vive toma en consideración sus opiniones tienen voz en lo que sucede en sus vidas se les da la debida consideración y si existe esta gran brecha en la riqueza y en la desigualdad en América Latina el problema no es tanto en insistir en la existencia de la desigualdad sino que hay que dirigirnos a las causas si las personas se enriquecen robándole a otros eso es muy diferente a personas enriqueciéndose con esquemas novedosos si las mismas familias han estado en el poder durante todos los tiempos eso es la mera definición de la falta de justicia pero aunque no se enriquecieran más esto de igual manera sería un problema y aquí estamos viendo que grandes clases de personas están siendo excluidas del proceso democrático y se sienten victimizadas se sienten como animales que son propiedad de las élites y de los ricos que roban continuamente del erario público y eso es un problema enorme y pueden tener reducciones en la desigualdad de ingreso pero eso por sí solo no provocará ningún cambio benéfico en general el tema del que se refiere a la satisfacción también es difícil pero fuiste tú quien quien lo mencionó profesor usted ha mencionado mucho de esto en el pasado y cuando hablamos en breve acerca de estos ingresos condicionales y transferencias de efectivos condicionales ya se han realizado muchas discusiones en todo el mundo recuerdo que en Suiza había una iniciativa que buscaba crear un ingreso general universal ¿cree usted que esta es una de las posibles formas en que el mundo puede darle frente al tema de la desigualdad de la inequidad en adelante y que probablemente necesitamos algún tipo de ingreso básico universal para darle frente a muchos de estos desafíos que estamos encarando en la actualidad bueno no soy aficionado del esquema universal pero si soy aficionado de las transferencias de efectivo y creo yo que en este tema habrá distintas opiniones dependiendo de los países creo yo francamente que es una idea absurda en los Estados Unidos debido a que en Estados Unidos no contamos con un sistema de salud público universal tampoco tenemos un sistema universal de educación creo que Philip Van Paris habló mucho más acerca de este tema del ingreso básico universal y en numerosas ocasiones he tenido conversaciones y discusiones con él al respecto pero creo que él estaría de acuerdo que se requiere primeramente salud y educación para posteriormente darle a alguien lo que bien podría considerarse como una prestación como el ingreso universal básico en Estados Unidos existe una aversión por pagarle a las personas que no trabajan y durante los años del presidente Nixon se creó el esquema impositivo negativo y creo yo que existe esta misma mentalidad en la actualidad aún en la actualidad durante la pandemia cuando no hay trabajos porque en términos básicos se han apagado las economías y no quieren pagarle a las personas por no trabajar y bueno es lo que están mencionando precisamente y que se están manteniendo fuera del mercado laboral para Estados Unidos no creo yo que esto sea la solución pero sí quiero animar a los países en la región a priorizar más el acceso a las escuelas para niños darle más atención al tema de la pandemia estos esquemas de transferencias de efectivo condicionadas podrían ser un gran beneficio y claro está que el sector de salud y así mismo el sector educativo primeramente tienen que hacer funcionar estos componentes fundamentales antes de querer explorar otros esquemas pues bien hay dos bienes públicos muy grandes en cualquier sociedad que son los de educación y salud aquí en Estados Unidos se ve un gran debate que se está realizando en todas partes incluso en las Américas y esta noción de que no sabemos si los niños pueden regresar a la escuela en lo que respecta o en lo que resta de este año civil y es evidente que la cosa no va a volver a la normalidad muy pronto entonces en una situación como el sector educativo ¿cómo se percibe esto? y cuando hablamos de otros factores como la calidad de la atención de salud y también los sistemas universales de salud que pueden ser proporcionados por los países en algunos casos tenemos países con muy buenos sectores de salud ¿cómo cree usted que se pueden deslazar estos cambios y pueden ¿cómo pueden los gobiernos rediseñar lo que están queriendo hacer? bueno yo solo me siento cómodo hablando del caso de los Estados Unidos porque es lo que más conozco estoy seguro que la pandemia provocará muchísima experimentación en universidades y escuelas y habrá cambios en el sector educativo y creo que uno de los peores aspectos de la gestión de la pandemia se refiere al enorme número de personas que han muerto innecesariamente y esto nos obliga a encarar este dilema de regresar a nuestros hijos a la escuela bajo condiciones muy precarias en Estados Unidos el tema de salud es muy difícil porque cuesta muchísimo y esto ha sido el aspecto fundamental del problema de Estados Unidos otros países no tienen este problema y también tenemos el problema en otros sectores personas que están que son más adineradas que están financiando a las menos adineradas pero más que nada esto es un problema de Estados Unidos y de alguna forma tenemos que intentar superar esto pero a largo plazo me preocupa mucho más que el sistema educativo está creando esta gran brecha entre aquellos que tienen licenciatura y aquellos que no y tenemos tenemos que buscar una forma más amplia de buscar cualificaciones más valiosas semejante a lo que se ha hecho en Europa bueno y qué tipo de investigación está realizando en la actualidad de usted sé que usted y sus compañeros realizan mucha investigación pregunto durante esta pandemia qué interrogantes están investigando y qué han estado observando bueno en que si yo acabamos de publicar este libro recientemente y le dedicamos mucho tiempo a seminarios virtuales etcétera y claro que nadie quiere leer nuestro libro pero si quieren hablar de la pandemia y hemos estado reflexionando mucho acerca de cómo una situación se vincula con otra y también hablaba con usted de dónde estábamos qué estábamos haciendo antes y en qué forma se ha visto esto afectado por la pandemia queda claro lo que está sucediendo en Estados Unidos y el análisis de lo que ocurrió anteriormente no es exactamente el mismo de lo que está ocurriendo durante el COVID algo que me ha entusiasmado mucho y estoy seguro que ustedes también lo han visto es que la profesión de análisis realmente ha sacado muchos mecanismos y muchas herramientas los epidemiólogos tradicionalmente no le daban consideración a las consecuencias conductuales sin embargo se han realizado estudios que vinculan los dos conceptos que han sido muy positivos otra cosa que me parece que nos da motivo para sentirnos entusiasmados es que estamos recibiendo datos en tiempo real como jamás lo hemos visto anteriormente y esto es algo no solo novedoso sino que muy positivo lo que vieron en la filmina que les mostré son datos que se generaron hoy y este es el caso para nosotros en Estados Unidos y ahora tenemos esta capacidad de acceder a datos de las empresas crediticias y estamos pudiendo recopilar datos acerca de la situación económica de los ciudadanos y creo yo que estos son cambios que serán provocados por la pandemia señor profesor sé que se nos agota el tiempo pero debo preguntarle lo siguiente la humanidad parece ser más creativa en sus momentos más difíciles usted ha dedicado su vida a este tema que es de particular importancia no solo para el mundo sino para América Latina y el motivo por el cual hemos visto populismo desde la época de Perón a Chávez se han debido a esta gran brecha entre los que tienen y los que no tienen pero no se han abordado las problemáticas en una forma sustancial ni estructurada cuando usted considera la historia y cuando usted considera todo lo que ha sucedido dado el trabajo que usted ha realizado ¿qué es lo que le da más optimismo a usted? bueno no soy tan optimista como se puede creer algo que podría decir anteriormente es que esta es la mejor época que se ha vivido en la historia pero hace años no pude haber dicho eso para mí un motivo fundamental por el cual el mundo es mucho mejor que lo que era hace 250 años se debe al periodo de alumbramiento las personas empezaron a querer pensar por sí solas y utilizaron el poder de su razón para mejorar sus vidas y eso es una fuerza muy potente pero eso no quiere decir que todo esto se aplica para bien entre las peores cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad han sido productos de este tipo de razonamiento hay cuestiones que son inexorables y actualmente estamos cursando una época muy difícil esperemos que no sea tan perjudicial como lo que vimos en los años 30 pero siento optimismo diciendo que no creo que este es el principio del fin pero si considero que es una época importante para nuestra historia bueno me parece que es una excelente forma para acabar este seminario no es el principio del fin pero si es el principio de una empresa de una iniciativa que requiere de todo nuestro intelecto y toda nuestra pasión quiero agradecerle profesor por acompañarnos y por el magnífico trabajo que usted realiza bueno y gracias por la invitación siempre es un placer hablar con usted y es un placer haber tomado parte en este seminario y buena suerte dándole frente a todo esto muchas gracias que pase muy buenas tardes adiós